Dios le gusta en todo tiempo Que le busquen y le adoren Bienaventurado es Todo aquel que rinde honores Al Rey de Reyes, Señor de señores Dios le gusta en todo tiempo Que le busquen y le adoren Bienaventurado es Todo aquel que rinde honores Al Rey de Reyes, Señor de señores Su exaltación tiene vida Y cada día sé que más me enamore Hay poder en la alabanza Y si es para Cristo se acaban los insabores Su exaltación tiene vida Y cada día sé que más me enamore Hay poder en la alabanza Y si es para Cristo se acaban los insabores Yo pregunto dónde están Las mujeres de valores Los varones de humildad Con rasgos de servidores Que van a cantar conmigo Para que Dios condecore Declarando que seremos Para siempre adoradores ¿Y dónde están los adoradores? ¿Y dónde están los adoradores? Si están aquí es necesario que adoren ¿Y dónde están los adoradores? ¿Y dónde están los adoradores? Si están aquí vamos a adorar su nombre ¿Y dónde están los adoradores? Mi cuerpo, alma y espíritu Se abrazan a los amores Exige sabiduría Es el temor de los hombres Al Dios del cielo Dándole gloria a su nombre Mi cuerpo, alma y espíritu Se abrazan a los amores Exige sabiduría Es el temor de los hombres Al Dios del cielo Dándole gloria a su nombre Se regocija mi fe Y hay un porqué Y un motivo muy enorme Que Jehová estará conmigo Solo me pide reconocer sus favores Se regocija mi fe Y hay un porqué Y un motivo muy enorme Que Jehová estará conmigo Solo me pide reconocer sus favores Yo pregunto dónde están Las mujeres de valores Los varones de humildad Con rasgos de servidores Que van a cantar conmigo Para que Dios condecore Declarando que seremos Para siempre adoradores ¿Y dónde están los adoradores? ¿Y dónde están los adoradores? Si están aquí es necesario que adoren ¿Y dónde están los adoradores? ¿Y dónde están los adoradores? Si están aquí vamos a adorar su nombre ¿Y dónde están los adoradores? Gracias por ver el video.